¡Ay la mami! ¡Uy! Yo digo probando, probando Probando, probando Chacho Chacho Vallejo Vallejo Uy, uy Uy Valleja yo, tu madreleño Mamá, ¿me dejas empezar el vídeo? Venga, venga Madre, que la parió Muy buenas mis curiosos y curiosas Bienvenidos a un vídeo más de este vídeo de canal Hoy, ¿qué traigo? Traigo el tag de mi madre Hola, Corchi Hola, hijo A ver No, pero tú mira para allá Di hola a los curiosos y curiosas de todos Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches Buenos días Venga, te voy a hacer una serie de preguntas Sobre mí Para que tú contestes Y que la gente pues me conozca un poco más Muy bien ¿Vale? Estoy un poco cortado Pues no, este no me va Claro ¿Cómo eras yo de pequeño? Tú eras muy majete Muy revoltoso Muy majete 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 Muy revoltoso Siempre estabas haciendo picias De un lado para otro Ah, ¿sí? Eras muy inquieto Me dejabas dormir Porque a las 12 te daba el último biberón Y a las 12 aquí estabas tú Y hasta las 6 de la mañana ¿Qué opinas de que haga vídeos en Youtube? Bien En tu yuti ¿Qué dices tú? En tu yuti Yo digo bien Aquí viviendo y haciendo cosas Y cada vez es por parante más ¿Pero no te parece mal que la gente pueda hablar de mí? Pues qué bien lo hace, qué mal lo hace Mira, es que la opinión Cada uno tenemos nuestra opinión A uno le caerá bien A otro le caerá mal Y así Pero te parece bien Tú y yo hemos hablado de que se avecinan vídeos fuertes Ya lo sé Muy fuertes Yo estoy preparada ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás preparada? Estoy preparada Por mi hija, pato ¿Qué travesuras hacías de pequeño? Pues travesuras Pues eso que te ibas al cuarto de baño Y yo le decía a tu hermano Oye, ¿Dónde está tu hermano? Y me cogías, me cerrabas el bidet Y a cachar agua Hasta que todo salía al agua por el cuarto de baño Ah, y la banqueta que le diste fuego Pusiste la banqueta Y cogiste, encendiste papel Debajo de la banqueta Dando fuego Y ahí tu abuelo ¿A mi abuelo qué? ¿A mi abuelo qué? A tu abuelo le tiraste una patata Desde allí en la casa del pueblo Pues eso no está claro si fue José Fui yo, ¿eh? Luego fuiste tú ¿Ah, fui yo? Sí Fuiste tú Y salía detrás de ti Que no veas De pequeño eras muy revolero Muy revoltoso Nos dejabas títere con cabeza ¿Has aprendido algo de los vídeos que hago yo en YouTube? Sí, he aprendido ¿Y qué has aprendido? Pues he aprendido a valorarte ¿A valorarme? Por lo que haces ¿Ah, sí? Sí Ay, eres muy bonito No me esperaba esa respuesta Ah, mira Pues yo de ti, te lo digo muy en serio He aprendido la bondad Claro Eres muy buena persona Eres muy buena gente Y... no sé, me gusta Pues gracias, hijo Ay, me gusta que seas buena persona No, yo desde luego De buena eres tonta Exactamente Pero bueno Nacemos así Y tenemos que morir así ¿Qué rareza O qué hábito Así más extraño Tengo yo? Tú eres libre Eres libre Suelta, suelta Quieres todas las cosas Como tú A ti te gustan Que soy muy cuadrícula Exactamente La vida hay que llevarlo un poco más... Si me hubieses puesto otro nombre ¿Cuál sería? Pues no lo sé Tenía más claro Si te hubiese llamado Roberto ¿Pero tenías algún nombre pensado? No, no tenía ninguno pensado Lo que pasa es que ella cuando ya esto dije Pues mira Y estuve comentándolo con tu madrina Y dije A mí me gusta Eduardo Y a ella también le gustaba Bueno, la verdad es que no me imagino llamándome Roberto ¿Cuál es mi plato favorito? Pero yo es que he cambiado mucho ¿Cuál era mi plato favorito de pequeño? Macarrones ¿Macarrones? ¿De pequeño? Yo creo que no A mí me gustan mucho los huevos fritos con patatas Los huevos fritos con patatas Y los macarrones Si tú lo dices que es la madre Tendrá razón ¿Cuál dirías que es mi mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es mi mayor defecto? Más pillada Tu mayor virtud Ahora mismo no sé cómo yo explicarte De ser un hijo maravilloso Ay, no digas eso, ma Sí No, porque peleamos mucho De hecho, nos hemos peleado Antes de grabar este vídeo Nos peleamos todos los días No tiene nada que haber Que nos peleemos Para ser un hijo maravilloso Pero eso no es una virtud Sí, es una virtud Una virtud ¿Y mi mayor defecto? Que eres muy reunión ¿Reuñón? ¿Cómo se dice en Extremadura? Pues sí, la verdad Soy muy enfadita Eso es Me enfado Tienes poco aguante Bueno, cada vez más Cada vez más Yo creo que discuto más contigo Y con Raquel Soy de las personas del mundo Que más discutimos Porque tú tienes más confianza Y discutimos más Bueno, mira, esto viene muy al cuento Algo que te saque de quicio de mí Es que estás mamá Mamá Que te mamá Lo otro Llega un momento Que ya Dice Dios mío de mi vida Es lo que me saca más de quicio de ti Pues a mí lo que más me saca de quicio de ti Es Cuando estás con el móvil ACB Ay, Edu No sé qué Ay, Edu, no sé cuánto Llego a casa Después de estar todo el día afuera Grabando Lo que sea Y me dices Ay, Edu, no sé qué No sé cuánto El móvil Digo, mamá Te respondo Y me dices tú Edu, ya la última Es ya la última ¿Qué coño la última? ¿Qué coño la última? Pero si viene Es que yo quiero aprender Pero es que viene Y me digo La una mañana Digo, mamá Ya lo dejamos para mañana Sí, sí, venga Estamos Dejamos para mañana De repente Estoy en mi habitación Y viene mi cédula última La última Y yo me quiero dejar en paz Algo con lo que esté obsesionado ¿Qué tú o yo? Yo Este es mi canal Más sobre mí Quiero solamente los cañones, por favor Hacia mi persona Quiero un buen periodista Que puedas vivir recto Y la gente te conozca ¿Cómo te gustaría verme dentro de 10 años? Pues eres una gran persona Y que consigas todo lo que tú puedas Tengas en tu mente ¿Y qué chico te gustaría que yo estuviese a mi lado? Pues el que te gusta a ti Lo que a ti te guste me gustaría ¿Cuándo fue el momento que dijiste Estoy orgullosa de mi hijo? Hombre, yo he estado siempre orgullosa de mis hijos Pero desde el momento que me pasó a mí Lo del que he visto Entonces, como he visto Cómo te has comportado Y cómo me has cuidado Cómo has estado conmigo Y has estado todo ¡No llores, coño! A ver Madre, con lo que discutimos tú y yo Qué mal lo pasamos, eh De hecho Tú, porque yo Esta, para arriba, para arriba Y yo No quería, no quería Decidiándote porque me tenía No quería remontar, eh A ver ¿Qué más preguntas? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengas De algo que hayamos hecho juntos? Porque hay varios Cuando íbamos allí al pueblo A la piscina Y por aquí, pues eso Cuando íbamos para la casa campo De los muy pequeños ¿Y los vídeos que has hecho ¿Cuál es el que más te ha gustado? Esto, el que más me ha gustado Es el primer vídeo que hiciste Pero vamos, se trata de la familia Del pueblo El primer vídeo del pueblo Del pueblo Y luego el de El día 15 de agosto El de la virgen El segundo vídeo del pueblo El segundo vídeo Y el tercer vídeo O sea, los que más te han gustado Son los de tu pueblo ¡Hombre! Luego el de la casa campo Sí, de esto Pero... El de... El de... Sí, la casa campo Que tiene... Que te subiste en la... En la ruleta esa Pero eso no es de la casa campo Eso es el parque de atracciones El parque de atracciones Ah, bueno Pero... Y espérate Y el otro que te dije también Otro vídeo Ah, y el de los abrazos Ah... El de los abrazos Es muy bonito Ay, ay, ay Vamos a ir acabando A ver ¿Cómo era yo en el colegio, hija? En el colegio eras muy... Muy callado Y muy retraído No lo sé Si es porque no te... Te gustaba el ambiente O por lo que fuese Te costó adaptarte En el colegio Me encanta porque todo el mundo Subía aquí y esto Pues era un estudiante maravilloso Era súper amigable Yo soy una persona bastante tímida ¿Qué pensaste cuando te conté Que era gay? Nada O sea... La verdad, mamá Esto es la verdad No La verdad Es que yo, claro No lo esperaba Aunque tenía mucha... ¿No se me notaba? Por ejemplo La gente de fuera Por ejemplo La tía Diony Y me decía Conchi Es que no te diste cuenta De como esto Y dije Pues no No me daba cuenta Yo como niño Pues pensaba Pues eso Que limpiaba los cristales Que te decía Mamá yo hago esto Te ponías mi falda Pero pensaba que lo hacías Por cuestión de... De dar la lata Pero luego nada Y claro Una vez que ya Me la asimilé Pues estupendamente Tenéis mucha sensibilidad Los gays Los gays ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos mucha sensibilidad Bueno, no todos, ¿eh? Pero la mayoría, sí Si volvieras a educarme ¿Qué cambiarías? Pues nada Te educaría lo mismo Que te he educado antes ¿Igual? Igual Con libertad Yo te puedo dar un consejo Pero tampoco te puedo decir Tú tienes que hacer esto así O aquello de la otra manera Eres tú mismo El que tiene que ir Decidiendo tu vida ¿Qué hay? ¿Se han acabado ya las preguntas? Señor periodista A ver ¿Te ha gustado? Sí Que hayamos hecho Nuestro primer vídeo juntos Madre Sí, me ha gustado Que hayamos hecho El primer vídeo Aunque yo se estime de ahora aquí Hasta que empieces Ya haremos otro Eh, si queréis otro vídeo Con la conchi Pues nada Dejadlo en los comentarios Despídete tú Y nada Pues buenas tardes Ya sabéis Los curiosos y las curiosas Es suscribirse Pues que nada Que suban dedito arriba Y que nos vean Y al menos que se entretengan un rato Y saludos para mis paisanos ¿Vale? Cariño ¿Vale? Adiós Os lo digo yo Lo de la Inés De la cubanilla Que es que es la primera vez Yo no estaba delante De una cámara como ella